Las 12 horas de fútbol sala se jugaron en las pistas del polideportivo Santo Tomás de Aquino, en las categorías de senil y femenino, y la climatología acompañó. No hubo lluvia, aunque los equipos padecieron un intenso calor. En masculino senil quedó campeón el Club Deportivo Cultural Estadio y subcampeón el San Francis. Y en femina ganó el Gachón de Málaga y segundo el Valkiria de Estepona. El evento tuvo un carácter benéfico, destinándose al comedor social, la recaudación, por inscripciones y los derechos arbitrales. El cuadro senil masculino contó con 10 equipos. Rincón Hispano, San Francis, Bracería Garcef, Estepona Futbol Sala, Vimá Autos Vázquez, Gestoría Dalba, Bucaneros, El Pujerreño, La Roja y El Estadio. En el cuadro femenino jugaron Gachón A y B de Málaga y Valkiria y Estadio, ambos de Estepona. Las 12 horas de futbol sala están organizadas por la Delegación de Deportes, la Asociación Deportiva Aficionada y la Asociación de Árbitros de Estepona, con la colaboración de la revista Jugador 12.